Aquí es donde tuvo lugar la batalla de Cedar Cake. Vamos a dejarnos la piel. ¡Primera incursión, baby! ¡Párala! ¡Párala! ¡Espera! Esto es algo que no se ve a menudo. Si te dan el brazo, en la pierna te los arranca de cuajón. Necesito 3.500. No te lo vas a creer. ¡Boom, baby! La historia de Estados Unidos está escondida bajo tierra. Soy Rick Savage y soy ex luchador profesional. Mi familia y yo dirigimos la empresa de recuperación de artilugios más importante del país. ¡Manos a la obra, baby! ¡No! Somos los mejores excavadores del mundo. Bob. Roo. ¡Ya veo el agujero! Y mi hijo, G. Desenterramos la historia de Estados Unidos. ¡Fuego! ¡Listo para entrar! Y repartimos los beneficios contigo. ¡Boom, baby! Un tesoro bajo tus pies. Aquí es donde tuvo lugar la batalla de Cedar Creek. Esta carretera estaba aquí durante la guerra civil. Hoy estamos en nuestro estado natal, Virginia, en busca de artilugios de la guerra civil perdidos durante la batalla de Cedar Creek. Vamos a dejarnos la piel por lo que hay debajo. Los confederados prepararon un ataque sorpresa aquí mismo que casi los llevó al distrito de Columbia. En el último minuto la actuación de la Unión cambió el curso de la situación. Los estados confederados vinieron aquí y echaron a la Unión. Esta se reagrupó y volvió para rematar a los confederados. Los pillaron completamente desprevenidos y lo último de lo que se preocuparon fue de coger sus cosas. Hay muchas posibilidades de que encontremos proyectiles de artillería. Espadas, pistolas, bolas de cañones, rifles... Rifles, mochilas y botones de ropa interior. Cualquier cosa que los soldados llevaban. Es increíble lo que se puede encontrar. La Unión y los estados confederados se enfrentaron por estos lugares. Pero lo que fue campo de batalla es reserva natural, zona prohibida. Nuestra zona de recuperación de artilugios, o ARZ, es una franja de una propiedad privada que una vez fue área de los estados confederados. Y allí vamos, porque los objetos de los estados confederados valen diez veces más que los de la Unión, al ser poco frecuentes. Muy bien, tío. A lo tuyo. Buena suerte. Buena suerte. Despliega tus encantos. Estos campos están llenos de artilugios, y la primera casa está precisamente en el centro de los campamentos. Dígame. Me llamo Rick Savage. Soy de la American Savage. Somos una empresa que recupera artilugios. Qué raro que un tío tan grande como tú de un apertón de manos tan flojo. Siendo de Virginia, puedo decir que aquí los forasteros no son bienvenidos. Así que vive en el campo de batalla de Cedar Creek. Exactamente. Puede que en su jardín haya artilugios de valor de la batalla. Nosotros nos dedicamos a recuperar esos objetos, los vendemos y repartimos los beneficios. Entonces lo que quieres hacer es cavar en mi jardín. Sobre todo con los desconocidos que quieren cavar en sus propiedades. Somos profesionales. No quiero que cavéis en mi jardín. Está rechazando objetos que pueden valer cientos de dólares. Si los tengo, me los quedaré. Así que largo de mi propiedad. Vale. Los respetos. Lo entiendo. Me ha pillado por sorpresa. Tengo que hablarlo con mi mujer. Gracias. Bueno, creo que no. Gracias por atenderme, señora. Gracias. No somos los dueños de la propiedad. ¿Me coge el gatito, por favor? Desde luego. Tenga. Gracias, joven. Sabía que tendría que llamar a muchas puertas aquí en Middletown. Pero me estoy quedando sin opciones. La próxima parada es la parte sudeste del campo de batalla, donde hubo un conflicto brutal entre la Unión General de Sheridan y los estados confederados de Erleef. Ya tendríamos que haber empezado con las excavaciones. Mi padre siempre lo consigue, pero se estresa mucho. ¿Qué tal, señor? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Me llamo Rick Savage. Soy de la American Savage. Somos una empresa que recupera artilugios. Este fue el campo de batalla de Cedar Creek durante la Guerra Civil, y puede que en su propiedad haya objetos sin descubrir. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. Hay mucha gente por aquí que usa detectores de metales a escondidas y lo destrozan todo. ¿Cómo sé que no es uno de ellos? Cuando dejemos su propiedad, parecerá que no hayamos estado aquí. No dejaremos basura ni las cancelas abiertas, y le puedo asegurar que no dejaremos ningún agujero. El hecho de que este tío siga escuchándome es una buena señal. Si consigo hacerle entender que no vamos a robarle nada, puedo convertir un no en un sí. Somos profesionales. Ganaremos dinero y lo repartiremos con usted. ¿Qué ganaría yo? Oiga, no tengo ni idea de lo que está diciendo. Yo me quedo el 80% y a usted le doy el 20% de lo que consigo vender. Estaría dispuesto a dividir el total en 60-40. Claro, pero véalo desde mi punto de vista. Esto comporta muchos gastos, así que como máximo podría ser 70-30, pero no me vendría muy bien. No, no hay marcha atrás. Tiene que ser 60-40 o... Usted decide. Muy bien, 65-35. Le doy 5 y usted otros 5. Llegamos a un acuerdo y los dos ganamos dinero. Podéis hacerlo, pero tenéis que empezar a trabajar ahora mismo y tenéis que iros antes de que anochezca, sin hacer mucho ruido y sin dejar rastros. Respetaremos su propiedad y la trataremos como si fuera nuestra. Podéis empezar, tenéis mi permiso. Gracias, señor. Por fin. Es una propiedad increíble y tengo muchas ganas de empezar con la búsqueda, pero tenemos que cubrir 8 hectáreas de terreno antes de que anochezca. Tenemos que mover el culo ya si queremos conseguirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Rick? Hay que separarse, porque hay una zona muy grande que cubrir y poco tiempo. Lo haremos de norte a sur. Vosotros trabajaréis en aquella zona y nosotros en esta. Así podremos acabar enseguida. Ya puedo oler la pólvora en el aire, donde Erly y Sheridan se enfrentaron hace 150 años. Tenemos que crear una cuadrícula para asegurarnos de que lo cubrimos todo, porque esto no importará si no encontramos nada. Podría ser la última porción de terreno la que nos hiciera ganar dinero. Chicos, empecemos. Perfecto. Oigo algo. Roo, ven a ver esto. Alejémonos de los prados. Vamos a la cadena de colinas de allí al fondo. Ven, dame algo. ¿Qué habéis encontrado? Basura. Vamos a dejar este terreno. ¡Eh, Rick! ¡Eh! ¡Tío! ¡Bob ha encontrado algo! ¡Bob ha encontrado algo bueno! Muy bien, hay señal. La máquina ha encontrado algo. Es la zona entera. Es alto. Es profundo. Utilicemos el GPR para ver qué demonios es esto. ¿Qué os parece? El GPR nos enseñará la profundidad y el tamaño del objeto, pero no sabremos qué hay ahí abajo hasta sacarlo. El tiempo es oro. Vamos. ¿Ahí está el borde? Sí, justo ahí. ¿Este es el borde? Sí, es el borde. Está aquí, justo aquí. Vamos a empezar. Ahora tenemos que excavar para alcanzar el objeto. Con la retroexcavadora solo tardaremos unos minutos. Sí. El GPR muestra que toda la zona está llena de rocas grandes. Excavando a mano tardaríamos más de lo que podemos permitirnos. No quiero que nos matemos excavando estas rocas. Tenemos un equipo muy caro. Vamos a utilizar la retroexcavadora y a excavar de aquí hacia allí. Que todo el mundo se relaje un segundo. Antes de que nos entusiasmemos, enfrentémonos a la realidad. Puede que no ganemos dinero si abajo no hay nada. Puedo utilizar la retroexcavadora aquí. Los chicos siempre llevan artillería pesada, pero tengo que considerar nuestras opciones. Si me dices que tenemos que hacerlo, lo hacemos. Solo quiero saber si sabes lo que estás haciendo. Mientras al ganjero no le importe que excavemos un enorme agujero. James está muy, muy, muy nervioso por tenernos aquí. Este equipo le asustará mucho. Así que tenemos que pensarlo bien. Si no excavamos, no dormiremos esta noche. Yo digo que excavemos. Vale. Lo que más me gusta de mi trabajo es hacer el terreno pedazos con la retroexcavadora. Primera incursión, baby. Párala, párrala. Párala, ahora mismo. Fuera, fuera, fuera. Cuando viniste te dije... Espera. No, 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 no. He dicho que fuera. Hay muchas posibilidades de que usted y yo nos pongamos muy contentos con lo que saquemos de este agujero. No. Imaginad el daño que podría haceros si os diera. ¿Alguna vez has soñado que estás desnudo, pero cuando despiertas está todo bien? Despertad, abrid los ojos. Ellos no están soñando. Curiosity. Lavado de cerebro. El próximo martes a las 10 y media. Solo en Discovery Max. Oh, oh. Chocolate. El enemigo de los disfraces. El doctor mancha oscura ataca de nuevo. ¿Puedes arreglarlo? Yo puedo. Le ponemos una gotita de Fairey antes de meterlo en la lavadora y... Si confías en Fairey, prueba su nueva arma. Fairey detergente para la ropa. Presentamos un nuevo Fairey formulado para ayudarte a eliminar las manchas de tu ropa casi sin esfuerzo. Toma. Un nuevo superpoder. Nuevo Fairey para la ropa. El milagro antimanchas. Detrás de las cajas. Debajo de una montaña. Entre miles de objetos. Todavía hay un hueco para la esperanza. Enterrado en mi basura. Los miércoles a las 10 y media. Solo en Discovery Max. ¡Párala! 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 ¡Ahora mismo! ¡Apágala! ¡Fuera, fuera, fuera! Relájese. No quiero utilizar esa escometa. He dicho que fuera. Déjeme que le explique. Me han llamado los vecinos porque están muy enfadados por los ruidos. Creía que habíamos llegado a un acuerdo y ahora estás haciendo eso. Pero es por una buena razón. Puede que haya algo muy valioso aquí. Algo que no podemos sacar con la pala. Es enorme. No, 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 no. Te he dejado entrar y te he dejado trabajar. Esas eran mis reglas. Hay muchas probabilidades de que usted y yo nos pongamos muy contentos con lo que saquemos de este agujero. Puede ganar dinero con esto. Esto es dinero. No soy tan atrevido. Estoy contra la espada y la pared. ¿Qué se supone que debería hacer? Ya hemos abierto el agujero. Deberíamos ver lo que hay dentro. Y yo voy a estar aquí, escopeta en mano, para asegurarme de que lo hacéis de manera correcta. Bien. Perfecto, chicos. Vamos. Venga allí. Se acabó la fiesta. Vamos a utilizar las palas. He conseguido tranquilizar a James, pero creo que ha sido una buena idea lo de parar la retroexcavadora. Tío, mira cuántas rocas. Rocas fuera. Dejad que sea el grandullón quien quite la roca. Hay más rocas aquí que en un fumadero, tío. ¡Eh! He encontrado algo. He chocado con algo. Aquí está el borde. Justo aquí. Así que tendremos que sacarlo de aquí. Mierda, esta cosa debe ser enorme. Parece un letrero. Bueno, agárralo por este borde. Es una p*** capota. Es lo que antes usaban los chicos como trineo en invierno. Por eso está ahí. ¡Hijo de p***! Esperad, esperad. Tenemos que comprobar el agujero. Ver que en el agujero había una capota me ha decepcionado. Pero no podemos dejar que esto nos deprima. Hemos de seguir adelante. Aquí no hay nada, Bob. ¿Qué demonios es esto? Muy bien, hemos encontrado algo. Coge una pala. Probablemente sea otro trozo de la capota. ¿Qué demonios es esto? Parece un muelle de un coche. No, no es un muelle. No sé, pero se parece mucho a un muelle. Es pesado. ¿Qué demonios es? Vaya, es una bala. Cuando esto se dispara con un cañón, es como una enorme escopeta, pero cien veces más letal. Los relatos históricos cuentan cómo las balas de metralla fueron disparadas sobre grupos de infantería, destruyéndolos por completo. Había restos de personas por todas partes. Era increíble. Esta nunca fue disparada. Supongo que se cayó de un carro. Esto no es algo que se vea a menudo. Es increíble. Ahora puedo morir feliz. Parezco una ballena en celo. Esta bala es fantástica, pero ella sola no va a llevarnos muy lejos. Hemos buscado durante tres horas y esto es lo único que hemos encontrado. Necesitamos mucho más. ¿Qué has encontrado? Parece una bala. Calibre 69. Calibre 69. Es un mosquete. Los utilizaban durante las primeras guerras. Si te fijas en la bala, puedes ver lo grande que es. O sea que si lo metes... Es que mi mano es grande. Imagina el daño que podría hacerte. Y encima tiene una saeta. Tiene una saeta y podría haberte hecho pedazos. Si te da en el brazo, en la pierna te los arranca de cuajo. Puedes quedártelo. Valdrá unos cuatro dólares. De acuerdo. Encontrar una bala que alguien perdió hace 150 años es muy guay. Tengo que encontrar 100 de estas para cambiar las cosas. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero bueno, de vuelta al curro. Vaya. ¿Has encontrado algo? Sí, una placa. Sí, es una placa de águila. Es una pechera de águila. Explícame qué es una pechera. Era una decoración que se pegaba en la casaca. Cuando el sol la ilumina, es como un espejo. Si eras un aliado, pensabas... Gracias, ahora sé dónde disparar. ¡Bam! Cada reliquia que encuentras es dinero. Pero también hay que tener en cuenta que perteneció a un soldado. Desenterrarlos es la manera de estar más cerca de la historia de Estados Unidos. ¡Eh! Vaya, Bob. La otra placa estaba justo aquí. Se parece a una medalla. Parece a una medalla, ¿lo es? Es una medalla. ¿De dónde es? Es una hebilla de la milicia de Luisiana. Estas hebillas de los cinturones las utilizaba la milicia de Luisiana durante la guerra civil y no son muy comunes. Aquí había regimientos de Luisiana en las tropas de Erli, en la batalla de Cedar Creek. Sí, tienes razón. Por eso el soldado estaba aquí. Increíble. Esta hebilla es un hallazgo formidable, pero solo nos queda el 10% de terreno para buscar y todavía no tenemos un botín suficientemente grande. Tengo algo, Bob. Bob, ven a ver esto. ¿Qué has encontrado? Parece un botón yankee. Vaya, no te lo vas a creer. ¿Qué, qué? Eso no es yankee, tío. ¿Ves que pone CS? Claramente pertenecía a los Estados Confederados durante la Confederación. ¡Boom, baby! ¿Vosotros habéis encontrado algo? Mira esto. ¿Qué es? Pertenecía a los Estados Confederados de América. El botón lleva la sigla CS. ¿Pone CS sobre el botón? Justo en el medio. Los confederados, tío. Va y dice, he encontrado un botón yankee. He veía que era un botón yankee. Mira que esto, vaya. Su estado, increíble. La hebilla, el botón y la pechera eran pequeños, pero juntos valían mucho, lo cual convertía la excavación en todo un éxito. Ha llegado la hora de recoger y de ganar dinero. El duro trabajo que hemos hecho hasta ahora depende de esta negociación. Si no ganamos exactamente lo que valen estos artilugios, la excavación habrá sido en vano. Llevas puestos los pañales porque te traigo unas cositas de fábula. Lo primero. Mira lo que tenemos aquí. Vaya, ¿qué hay en la otra cara? ¿Seguro que quieres saberlo? Claro que sí. Vaya. ¿No te dije que te gustaría? Rick, una preciosa y auténtica hebilla de cinturón de la milicia de Luisiana, datada de la guerra civil que llevaron tantas y tantas tropas de Luisiana. Esto es un pelícano que está dando de comer a sus crías. En la parte de atrás hay tres ganchos. Sin duda es una pieza auténtica. Además, este es nada menos que un auténtico botón de los Estados Confederados. Normalmente al botón de una pieza se le cae la parte de atrás. Tengo dos de estos en mi colección y ninguno tiene la parte de atrás. Y este también es un buen hallazgo. Es una pechera muy bonita. Hay un águila, unas flechas y una rama de olivo, o sea, los símbolos de Estados Unidos. Significa, somos malos, elige lo que quieras, quieres la paz o quieres la guerra. Eso es lo que significa, es preciosa. Estoy aquí para convertirte en el afortunado y orgulloso dueño de estos objetos por la miseria de 5.500 dólares. 5.500 dólares, Rick. Hijo, ya lo sabes, tengo que ganar dinero con estas cosas y quiero seguir con mi negocio. Te daré 3.000 dólares en efectivo ahora mismo. ¿3.000 dólares? Puedes ganar 5.000, solo con la hebilla de Louisiana. Necesito por lo menos 4.500. Los necesito. Rick, no has venido a la tienda con una pistola, pero tengo la sensación de que quieres robarme. No puedo darte 4.500 por lo que me has traído. De hecho, solo te he enseñado el aperitivo. Ahora toca el plato principal. Una bala estándar. Dios mío, es increíble. ¿Es Yankee? Es una bala de los Estados Confederados. La costura del molde es tan grande que puedes ver el otro lado de la pieza. Tío, por supuesto, cuando ves este molde sabes que es de los Estados Confederados. Lo sacamos del terreno así como lo ves. Es muy raro encontrar una bala estándar intacta. Francamente, nunca he tenido una de estas en mi tienda. Aquí tienes una pechera de la Unión, un botón de los Estados Confederados, una hebilla de cinturón de Luisiana y una preciosa bala estándar que hasta me la quedaría yo. Te lo doy todo porque eres mi amigo por 4.500 dólares. Rick, puedo aceptarlo. Acepto los 4.500. Trato hecho. Gracias, amigo mío. Me alegro de que hayas venido. Ha sido una negociación difícil, pero he salido ganando y ahora me siento bien. No hay nada mejor que transformar artilugios en dólares. Ayer fue un día increíble. Gané 1.575 dólares. Perfecto. Te agradezco que hayas venido. Con la excavación de Cedar Creek en Virginia, después de haber pagado a James, la Savage ha ganado 2.925 dólares. Excavamos durante otros tres días en Cedar Creek y ganamos 9.750 dólares en total. Esta excavación me recuerda por qué hacemos esto. Encontramos reliquias y ganamos dinero. Nos hemos ganado una cerveza. en cuanto los chicos hayan terminado de rellenar el maldito agujero. ¿Qué crees que pasaría si me voy? Me gustaría ver a tu padre dándote una paliza. Creo que lo haría. Es lo que te merecerías. Ya tengo la pala. Venga, vamos. ¡Vamos!